En febrero cada domingo es carnaval, yo me voy para mi pueblo natal. Como decía Johanna, es una noche muy especial, porque tenemos, somos anfitriones de una organización que es la versión de Nueva York, que dirige Natacha Despotovic. Lo pronuncié bien. Perfecto. Y esa especialidad es en varios sentidos, porque estamos también recibiendo a una artista con la cual nos unen algunos lazos de hace muchos años, Xiomara Fortuna. Y qué fortuna que la tengamos esta noche en este auditorio. Como ven, estamos remozando la sala. Ya a partir del día 14 de mayo, el día 14, haremos la inauguración del teatro del comisionado, con cortinajes rojos, cortinas que... Y cuando vengan no conocerán el espacio, porque los asientos ya no le molestará el que está en frente de usted, porque serán inclinados. Será una sala de... Será una sala de 144 asientos y cuando nos falte llegar a 175 pondremos sillas porque habrá espacio para eso. Fernando Campos está emocionado porque como un hombre, él es el presidente de la ACE, él y es un hombre de teatro, entonces esta sala será también y estará a su sol, como todos ustedes. Xiomara Fortuna, la primera vez que la vió fue una noche en una mato, debajo de una mata de limoncillo de la independencia, Paster, esquina de Cervantes, esquina de Independencia y quien la presentó fue una cantante extraordinaria de Santiago. Ella decía, esta noche me acompaña una amiga que es una extraordinaria voz. Pensamos que era un cumplido. Me refiero a Patricia Pereira, la que decía eso. Y dijo, es una muchacha que es una voz extraordinaria, se llama Xiomara Fortuna, tenía un afro grande y debo aclarar para que no crean que ella es de la edad mía. Yo era más viejo que ella en esa época y por tanto hoy también. Y cuando esa mujer subió con una voz, como decían de Elena Burke, la cubana, una voz redonda, fuerte, amplia, era verdad lo que decía Patricia Pereira, era una voz extraordinaria. La disfruté. Y después la volví a ver cantando una canción de Carmen Sánchez, una poeta dominicana, cantando una canción que decía, creo, no me recuerdo, fue en la Biblioteca Nacional. Uno se levanta y tiene que demostrar que está vivo. Y lo cantó Xiomara Fortuna. Estamos contentos por eso. Lo conversaba ahorita, cuando llegó. Y bueno, recordar esas cosas es emocionante. Y esta noche estamos emocionados. Funglode, organización con la cual tenemos una gran cercanía. Vamos a hacer algunos acuerdos, algunos acuerdos no escritos. Jamile Eusebio me dijo una vez, vamos a hacer algunos acuerdos, pero vamos a hacerlo. No hay que escribir nada, lo vamos a hacer. Gracias por estar aquí y esperamos que esta noche sea extraordinaria. Buenas tardes a todos y ahora de parte de la Fundación Global Democracia y Desarrollo que yo represento aquí. Y como Carlos me introdujo bien, mi nombre es Natasha Despotovich, les deseo la bienvenida a este evento. Como Carlos lo mencionó, nosotros tenemos varios años de colaboración entre el comisionado y la fundación. La Fundación Global Democracia y Desarrollo tiene su sede en Santo Domingo. Sin embargo, tenemos oficinas aquí en Nueva York, en la calle 48 con la tercera, y otra oficina está en Washington. Así que estamos muy activos haciendo actividades en Washington, en Nueva York, pero igualmente en Miami, en Boston, en la costa oeste, en todas las partes del país donde hay dominicanos y los que les gusta la República Dominicana y quieren conocer la República Dominicana. Y ahora antes de empezar a conversar con Xiomara, queremos presentarles en un par de minutos. Es una pequeña sorpresa, nuestro departamento multimedia ha preparado un breve video sobre Xiomara Fortuna. En febrero cada domingo es carnaval, y yo me voy para mi pueblo natal. A Montecristo y yo me voy de carnaval, de Osonico yo me voy a desplazar. En febrero cada domingo es carnaval, y yo me voy para mi pueblo natal. A Montecristo y yo me voy de carnaval. Carnaval de mi pueblo es carnaval, carnaval de mi pueblo es carnaval. 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 La 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 Buenona y el Buenón salen de su callejón Domingo por la mañana siempre para un gran fiestón La Buenona muy buen puente ataconeando el cinturón La calle será la calle 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 Vamos a recibir con un aplauso aún más grande a Xiomara Fortuna Vamos a empezar nuestro pequeño conversatorio con Xiomara con un par de preguntas de parte mía y después vamos a seguir con todos ustedes Y después nosotros vamos a tener el gran honor y el gran placer de escuchar a Xiomara un par de minutos Y le quiero agradecer por esa generosidad y esa gentileza de ofrecer un pequeño concierto adicional Gracias a ustedes por invitarme y realmente quiero decirle a todos y a todas ustedes que me siento muy honrada con la presencia de que estén aquí Y que quieran escuchar a Xiomara y que quieran escuchar un poquito sobre lo que ha sido mi carrera, mi vida, mi pasión O sea, se lo agradezco, para mí es muy importante que hayan venido Muchísimas gracias Xiomara, nosotros cuando hacemos así entrevista con, sobre todo con los músicos Preparamos preguntas, entonces yo voy, busco las canciones o busco algunas épocas Pero en el caso tuyo, realmente son como 50 páginas de muchas, muchas cosas No son solo canciones, no es solo música, es activismo, es el amor por la gente, por el pueblo, es el folclore Es el humanismo, es la investigación, es la dedicación a la promoción de la cultura dominicana en el mundo Es el amor a lo afrocaribeño, es el amor a la mujer afrocaribeña Es la defensa de la mujer, es la defensa de la ecología Yo no sé si se me ha quedado algo Pero realmente es muy polifacético Me interesa el universo Y también lo espiritual, lo universal, lo cósmico Pero vamos a empezar desde los principios, vamos a empezar desde Montecristi Desde Xiomara cuando era pequeña ¿Cómo Montecristi forma a Xiomara? ¿Qué es lo que pasa en Montecristi que realmente inspira a Xiomara? Y la hace lo que ella es hoy en día Sí, yo pienso que mi pueblo me ha marcado muchísimo Las personas que no han estado, Montecristi es un pueblo, un poblado Que todavía hoy en día mantiene las mismas características El silencio más silencioso que existe en nuestra isla se siente allá en Montecristi Y eso viene acompañado con imágenes difusas en las calles de Montecristi O sea, es muy, cuando yo crecí allá, nunca vi tumultos Siempre vi una imagen que se desdibujaba allá al fondo de la calle Ese mar siempre azul, esa tierra árida, esa tierra marcada por el tiempo Y también como ese saber que por ese mar, hacia allá, había más personas Estaba África, estaba Cuba, por ahí vinieron O sea, eso eran como cosas que rondaban en mi cabeza Y que me hacían soñar y el imaginario se me formó en eso O sea, que sí que yo creo que mi pueblo ha marcado mucho lo que yo soy hoy en día Después, más tarde en tu carrera, tú recorriste todos los campos y los pueblos Conociste, sobre todo te interesaste en la vida y en el trabajo de la mujer campesina ¿Cómo ha sido este proceso de conocimiento? ¿Y qué has aprendido en estos viajes al interior, interior del país? Yo comencé muy jovencita realmente a interesarme Cuando estaba en octavo curso, yo recuerdo que el profesor preguntó en el aula Que qué carrera una iba a ser, o sea, qué es lo que vas a estudiar Todo el mundo levantaba la mano y decía Yo voy a ser doctor, yo voy a estudiar enfermería, yo voy a estudiar arquitectura Y recuerdo perfectamente cuando yo me levanté y muy tímida como era Dije, yo voy a ser artista Todo el mundo se rió de mí ¿Esto era con cuántos años? Eso fue cuando estaba en octavo, yo debía tener como unos 12 años más o menos 12 años El curso se rió de mí y los jóvenes se burlaban porque Yo tenía como una presencia diferente ya a esa edad Yo sabía lo que yo quería hacer Yo sabía lo que era ya a esa edad Y entonces el profesor descubrió en mi voz Cuando yo hablaba Descubrió como que yo tenía posibilidades como para el teatro Y es así como a esa edad él me invita a hacer el papel de María Magdalena En la obra de Jesucristo Superstar Y de ahí para adelante pues nunca bajé de una tarima Ya sea haciendo teatro, en un coro, haciendo poesía coreada Y comencé en unos años donde América Latina estaba inmersa en la revolución En lograr los cambios, en apoyar a Cuba, en apoyar a Nicaragua En esa canción de compromiso, en esa canción que llamamos en ese momento Canción de protesta Yo nací ahí ya al final de esa propuesta musical Entonces cuando vengo a Santo Domingo pues ahí me encuentro ya con más músicos Con más personas dedicadas a este que hacer Y me encontré sobre todo con Tona Vicioso Que es quien me introduce en la música En la gran música, la música del jazz Y también me encontré ahí con June Rosenberg La antropóloga, con José Roldán Que venía del grupo Convite Y es como me introducen al folclor dominicano Cuando yo llego a la primera manifestación dominicana A una fiesta de gagá Pues como todo el mundo lo nuevo asusta Yo me asusté Sin embargo la música desde lejos Pues era como que no me era ajena Era como que la había escuchado de toda la vida Y es como así como volví, volví, volví Hasta que dejó de asustarme Y hasta que comprendí Y entendí y valoré Esa manifestación cultural dominicana Y la valoré en la justa dimensión Y empecé entonces a decir Yo tengo que hacer una música dominicana Que nos identifique Y que tenga esos elementos De nuestras manifestaciones De nuestro folclor Y así lo he aprendido con Tony El jazz Más lo he aprendido de la trova Para hacer unas letras de contenido Más ese amor por lo que nosotros somos Por nuestras manifestaciones Es que hacen que yo haya producido Una propuesta musical A partir de nuestras raíces Entonces, ¿cuál fue la reacción del medio En el cual tú te encontrabas Cuando presentaste estas ideas Estas propuestas? Porque hoy en día Se habla mucho de la música étnica Y cualquiera que vaya a una tienda De CDs Aunque ya casi no lo usamos Ya todos lo bajamos del internet Pero bueno Donde sea que sea Que uno busque la música Música étnica está por toda parte Y la gente lo aprecia Y lo busca Y en ese mundo de globalización Lo étnico Lo autóctono Tiene gran valor ahora Pero en aquella época No era tanto Yo creo que tu voz Era un poco única Y precursora de alguna manera Para nada Lo que yo Lo que empecé a hacer Pues la gente no lo entendía La gente lo rechazaba Porque en nuestro país Todo lo que es negro Todo lo que nos viene de África Pues no es valorado Ni en su justa dimensión Eso lo clasifican Como cosas de negros Y ser cosas de negros Pues ya ustedes saben Que históricamente No solamente en nuestro país Sino a nivel mundial Hemos sufrido un racismo Que ha castrado por décadas Las expresiones Más puras Del África Y de nuestra descendencia De África Yo siempre me dije Yo no quiero ser una más Yo no quiero ser igual Yo no estoy conforme Como es el mundo A mí no me gusta Amoldarme A mí me gusta hacer Mi propio molde No me importa el precio Que tenga Que pagar No me es divertido Que la ola me lleve A mí me gusta ir En contra de la ola Porque de esa manera Yo pienso que puedo Crear algo nuevo Y pienso que La responsabilidad Del artista Es realmente Aprovechar ese don Que nos ha dado Dios El universo Como queramos llevar Llamarle Es justamente Hacerle honor a eso Y crear lo nuevo O sea Repetir lo que ya está hecho No es cosa de artistas Es cosa de comerciantes Entonces en ese sentido Pues yo Haciéndole honor A ese don Que me ha dado la vida Pues he querido Hacer lo nuevo Tú misma dices En tu biografía Que tú eres Autodidacta Ese proceso No ha sido fácil ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has logrado? ¿Cuánto quise yo estudiar? Primero cuando tenía Como Ocho años Yo vivía A una cuadra Del lugar Donde ensayaba La banda municipal Tú sabes que Allá en Santo Domingo En cada pueblo Había una banda de música Y cada domingo Esa banda de música Tocaba retretas En los parques Pues como yo vivía A una cuadra Como niña Yo me salía de mi casa Y me iba A la galería Donde estaban ensayando Y me sacaban Y le daba mucha pena Al maestro Y me decía Las niñas No pueden estar aquí Pero yo quería A aprender música Y él lo que hacía Era que entonces En la escuela Cuando él iba Me enseñaba a cantar Todos los himnos El himno a Duarte El himno a Mella El himno al árbol Y me ponía a mí Como de solista Delante del curso Pero nunca me permitió Como realmente Entrar a la banda Y aprender música No me enseñó música Luego cuando yo voy A Santo Domingo Lo primero que hago Es acercarme A conservatorio Para aprender música Y ahí me encuentro Con una Chelista Dominicana Que estaba De interina Porque en ese momento Creo que El director Era Manuel Rueda Un montecristeño Amigo mío Por cierto Y cuando fui Entonces ella me dijo Siga tocando De oído Ella me despreció Totalmente Ella me rechazó Esta pueblerina Esta negrita Come coco Ella me vio Como así Entonces ella me dijo Siga tocando De oído Y recuerdo Un día muy chulo Que yo fui a visitar A Manuel Rueda Como siempre iba a visitarlo Que Manuel La tenía a ella Ahí en su casa Y me presentó Como una gran Contralto Y le dijo Tú tienes que conocer A esta A esta muchacha De Montecriste Es una gran Contralto Debíamos tenerla En el coro nacional Eso me encantó Porque entonces No sé si ella se Si ella se Recordó Que ella fue la que me dijo Que no Que siguiera tocando De oído Yo creo que fue Una bendición Que Que no me aceptaran En ninguna escuela Para estudiar música Yo creo que La autodidacta La autodidacta Es una persona Más atrevida Es una persona Que rompe Con lo establecido Porque no lo conoce Entonces Nosotros llevamos Las cosas Siempre un poquito Más allá Entonces Seguramente Tú tenías Ídolos Modelos Ejemplos En el mundo De la música Que te inspiraban Que te guiaban Que a lo mejor Conociste más tarde En su carrera Y que te confirmaban Que tú sí Estabas siendo bien Fue muy difícil Porque vivimos En una isla Y realmente En una isla Donde no Se acepta La diversidad Donde no llegaba Nada Y si llegaba Era invisible Entonces yo Escuchaba mucho Tenía que amanecer Escuchando Radios de Cuba Lo escuchaba En Montecristi Radios rebeldes Toda Que es una emisora cubana Que ponía Toda la música De protesta De esa época Ahí conocí A Paxi Andión Ahí conocí A Joan Baez Ahí conocí A Silvio Rodríguez A Mercedes Sosa Ahí yo Realmente Se me abrió Un mundo Glorioso Para hacer letras Y entonces También Desde Montecristi Inclusive Ahora cuando yo voy Yo no oigo Emisora dominicana Yo pongo La emisora haitiana O de Puerto Rico Y así yo me siento Como que estoy En otro mundo Yo ando ahí En mi vehículo Escuchando esas emisoras Para ver Que está pasando Del otro lado Siempre me ha gustado eso Siempre estoy Como muy pendiente Como de lo que está pasando En el mundo Con la humanidad Y no fue Realmente Nada fácil Pero yo sabía Lo que yo quería Y no me importaba Si eso era Era lucroso Si no Si eso Si yo iba a vivir De eso O si no Lo que me importaba Es hacerlo A mi manera Hacer lo que yo Decir lo que yo siento O sea Eso ha sido para mi Fundamental Si eso trae dinero O no Eso no me importa O sea El dinero no es algo Fundamental Para mi vida Yo valoro Otras cosas Que son Que tienen que ver Con el desarrollo espiritual Con el desarrollo De la persona Con el compartir Con los valores humanos Con el ser humano En sí O sea Yo estoy por encima De todas las cosas Que pueden dar La riqueza material Siempre me he colocado Un poquito ahí Entonces Tú has sido Revolucionaria Desde pequeña Revolucionaria En la música Pero también Revolucionaria En los movimientos Revolucionarios Sociales De todos tipos Nos quieres hablar Un poquito de eso De cómo Cómo tú querías Transformar el mundo Desde joven Ahora Y en el futuro Tú sabes que En mi casa Yo era la mayor Y mi madre Todos los días Tenía que lavar Porque éramos Ocho Ocho hijos Cinco hembras Y tres varones Y mi madre Tenía que lavar Diario Y tenía que cocinar Diario Y tenía que hacer Todos los quehaceres Todos los días Entonces Como yo era la mayor Ella me ponía A mí como A recoger Todas las habitaciones Recoger Todas las ropas Y traérselas Y después Ayudarla A lavar las medias Y ese tipo de cosas Yo hice mi primer Discurso feminista A los trece años ¿En tu casa? ¿Empezaste por tu casa? En mi casa Sí Me rebelé totalmente De mandarme a mí A recoger las medias De los varones Y los pantaloncillos Y de que arreglarle Las habitaciones a ellos Yo me rebelé Y me subí en la mesa Donde mi mamá lavaba Y le eché Mi primer discurso feminista Y le dije Mándelo a ellos A buscar su media También recuerdo Que yo hacía Muchos discursos Después en esa mesa Un día Un día me subí Y le dije A mi madre Yo no me voy a casar Y mi madre Muchacha No diga eso Y yo le decía Yo no me voy a casar Porque yo veía La vida de mi madre Y si eso era casarse Pues yo no quería Eso para mí Entonces ella Siempre me repetía Y siempre vivía Con el sueño De que yo me casara Y le diera nietos Y esas cosas Y bueno Hoy en día Yo les digo Bueno se los dije Que yo no me iba a casar Yo me casé Con mi carrera Y entonces Los movimientos Pro defensa de la mujer Pro defensa En los años 80 Yo conocí también En Santo Domingo Cuando yo cantaba Yo Siempre iban las feministas A mi concierto Iban todos los grupos De mujeres Iban a apoyarme Ella me vieron en televisión Oh poeta tipa Vamos a agarrarla Vamos a traerla para acá Entonces empezaron ahí Así Las poetas Las feministas De todas las profesiones Y empezaron a invitarme A todas las actividades Que se hacían Y yo me convertí Como Como en una voz Para esas mujeres Para las mujeres Ya en el 83 Entonces hice Para MUDE Mi primer trabajo Que se llama De la Loma De la Loma El Llano Que es una investigación Que hicimos Un grupo de mujeres poetas Y donde me nombraron A mi poeta honorífica Y ahí estaba Chiqui Vicioso Carmen Iberrugar Carmen Sánchez Miriam Ventura Que vive aquí Y todas esas mujeres Yo me dediqué Entonces a andar Con la institución Por todas las lomas De nuestro país Haciendo que las mujeres Expresaran sus ideas Por escrito Y esto se debió A que en ese momento Estaba de moda Un merengue Que se llama La soga Un merengue que dice Que si se come la soga Amárrala con cadena Las mujeres Estaban cantando eso En sus reuniones Entonces decidimos Bueno pues ellas están Reforzando todas esas ideas Que no son No tienen que ver nada Con lo que nosotros queremos Que las mujeres sientan Que se sientan libres Que sean ellas mismas Que propongan cosas Desde ellas Que se olviden del machismo Que luchen contra el machismo Y así fue que empezó Este andar por las lomas Haciendo que las mujeres Escribieran sus ideas Escribieron más de 500 letras Poemas Y de esos 500 Elegimos unas 12 Entonces yo arreglé Adapté Esos pensamientos de las mujeres Y hicimos la música Hicimos ese trabajo Que se llama De Alomar Llano Ahí empezó la chispa De Su Mara Fortuna Y su lucha por la mujer Luego también Un poquito más adelante Como creo que en el 89 En mi casa Nos reunimos Tres mujeres negras Y decidimos crear un movimiento Por la identidad De las mujeres negras Y así empezó Lo que se llamó Luego Casa por la identidad De la mujer afro-dominicana Y de ahí salió Lo que es el movimiento O la red De mujeres negras Latinoamericanas Que nos reunimos Cada dos años En un país diferente A hablar Nuestra problemática Y a luchar Para legislar A favor De las mujeres Y sobre todo De las mujeres Afrodescendientes También un poquito más tarde Pues formé parte De un movimiento cultural Llamado Fundación Vaya Onda Junto con Con Roldán Mármolio Y otros artistas Para trabajar Lo que son Lo que es La identidad De la música dominicana O sea Un poquito Rescatar Y preservar Los valores De nuestras manifestaciones Culturales Que encontramos En la religiosidad Dominicana En lo que son Esas manifestaciones A San Juan Bautista En lo que es El culto A San Antonio Ahí en Caño André En lo que es El Bambulá En Samaná Los Guloyas En San Pedro Que tenemos En todos los batallas Un gaga dominicano Entonces nosotros Entendimos Que debíamos Preservar eso Y revalorarlo Para que nuestro país Se sintiera orgulloso De esas raíces Nuestras Y que nosotros A partir De esas raíces Pudiéramos Hacer Una música Competitiva En el mundo Con ese sello Nuestro Pienso yo Que es la única manera De nosotros Poder confrontarnos Con todo lo que está pasando A partir de los años Ochenta Noventa En el mundo De la música Y del arte A nivel internacional Ahora con el perdón De nuestros amigos hombres Tengo que hacer la pregunta ¿Te has tropezado Con mucho machismo En este proceso? ¿Ha habido Oposiciones A tus actitudes E intenciones? Bueno El primero Fue mi padrastro Cuando yo tenía Once y doce años Que yo quería hacer El papel de María Magdalena Y que yo participaba Del movimiento cultural Fue un movimiento En los 74 Bien activo Donde en todos los pueblos Había grupos de teatro De poesía coreada Coros Que montaban Todas las canciones De protesta Mi papá Decía que no Que yo no podía estar ahí Que eso era Que ser artista Era una cosa denigrante Para la mujer Y él no quería eso para mí Que él quería Que yo fuera arquitecta De hecho Mi mamá Accedió un poquito Y yo Duré como Unos dos meses En huelga de hambre Porque no me dejaban Ir al grupo de teatro Y me Me tranqué En la sala de mi casa Y de ahí No había quien me moviera Entonces yo recuerdo Que iban todos Mis amigos Y mis amigas A rogarle a mi mamá Que me dejaran ir Al ensayo Y entonces Mi mamá decía Que ella no podía Como Que mi papá No quería Y que Como que Ella quería Pero que mi papá No quería Entonces después De tanto ir Mis amigos Y de esa huelga Que yo hice Que nada me interesaba Yo estaba inanimada Así en la sala Y no me interesaba Nada Ni comer Ni nada Entonces mi mamá Entonces dijo Ve Ve mi hija Ve a tus ensayos Entonces gracias a ella Entonces gracias a ella Que vio también En mí Esa Esa posibilidad De que Yo pudiera Dedicarme al arte Y que ella vio talento También Ella le gusta mucho La voz mía Y ella vio talento En mí Y siempre a partir de ahí Ella decidió apoyarme Entonces le dijo A mi papá Mis hijas La educo yo Feminista también La hiciste feminista Sí Con esa huelga También yo recuerdo Una vez En el 78 Que se Que íbamos A ir a A Cuba A un festival De la juventud Y entonces A la frontera Todo lo que tiene que ver De Santiago Para abajo Iban a mandar Unas Un solo O una sola Representante De toda esa gente Solamente podía ir Una persona A representar A todos Y a todas Las jóvenes De ahí De la zona Y yo recuerdo Que se hicieron 80 mil reuniones Primeros reuniones De todas las provincias Para elegir El pueblo Y después Que eligieron El pueblo De Montecristo Pues entonces Había dos candidatos Mi profesor Que encontró En mi voz Una posibilidad De hacer teatro Y yo Que cantaba La gente Entendía Que mi profesor Sabía de historia Porque era un profesor De historia Y iba a ir allí Iba a hablar magnífico De José Martí Y de Cuba Y de Máximo Gómez Y esa historia Que existe Y entonces Había otro grupo Que decía Que no Que era mejor Que fuera yo Porque yo era cantante Y como cantante Yo también podía cantar Y hablar de la historia Es así como decidieron Que fuera yo Al festival A representar Toda la juventud De la línea Y recuerdo Que cuando Se lo comunicamos A mi madre Ella dijo Que no Que yo no iba Para Cuba Cuba Comunista No señor Usted no va Para allá Y faltaban Como tres meses Para ir Y durante tres meses Mi madre Iba Todas las noches Interrumpirme Porque yo leía Y escuchaba La radio Por la madrugada Y entonces Yo quería Aprenderme canciones De Silvio Yo tenía que escucharla Como La emisora Todas las noches Para escribir Tres líneas Y tú sabes Cuando estoy escribiendo Tú estás escuchando Se perdió Fusil contra Usted nada más escribe Fusil contra fusil Y yo dejaba Los espacios en blanco Y cada noche Iba completando Como una palabra Dos palabras Así Y mi madre Iba como a las dos Y a las tres de la mañana Cuando se levantaba Ese pipí Iba a mi cuarto Y me apagaba la luz Duérmase Que se le van a gastar Los ojos Y usted no va Y me apagaba Y yo le decía Pues yo sí voy Ya yo tenía 17 años Entonces así Nos pasamos tres meses En ese show Y yo arreglé Todos mis papeles Saqué mi pasaporte Me lo arreglaron Los jóvenes Y mi mamá Y usted no va Y yo sí voy Cuando ella abrió Ese pasaporte Y que eso iba a ser Como realidad Que yo no la iba a escuchar Que yo me iba Entonces me dice Porque resulta Que es que mi madre Me crió sola Y ella no quería Asumir la responsabilidad Ante mis tíos Y mis tías Que todos eran Un poquito Mis padres Entonces ella dijo Bueno Pues veas Pedirle permiso A tus tíos Y resulta Que cuando yo fui Donde mis tíos Mis tíos dijeron Diablo Y esta niña va a viajar Y yo no he ido Ni a Haití Y me dieron permiso Inmediatamente Y así fue Como yo pude Viajar Y de no haber salido Nunca de Monte Cristo Pues fui a la capital De ahí pasé A Jamaica De ahí pasé A Cuba Ahí yo conocí Lo que era un ascensor Y me perdí Y subí Y bajaba Y bajaba Y subía Y no sabía Donde tenía que pararme Ni como era eso Ahí yo vi un semáforo Y eso a mí me impresionó Que los carros se paraban Ante un semáforo En Cuba Porque yo no lo vi En Santo Domingo Yo vine De Monte Cristo Al PCD Y del PCD Al avión Pero yo esa vez Yo me monté En un barco Para ir a Cuba O sea yo Me monté En un tren Para ir en Jamaica De Kingston A Montego Bay Y digo wow Pero Me llegó Todo 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 Ahí mismito En un segundo Yo como que La vida Se me presentó Cuando tú hablas De tu música ¿Cómo la describes? ¿Qué dices tú? ¿Qué canta Xiomara? Yo creo que Que yo Canto a ustedes Ese ha sido Mi propósito Cantar A ustedes O sea por eso Yo no hago Nada Nada diferente Que no seamos Nosotros O sea lo que está En mi música Es nosotros Yo recojo Lo que son Nuestras creencias Yo recojo Nuestros valores Yo recojo Nuestras leyendas Yo recojo Nuestros ritmos Yo represento Creo yo A lo que es Nuestro pueblo Yo canto Y trato de cantar Como las cantadoras Dominicanas De Salve O sea Eso es lo que Yo creo Un poquito Que yo soy Cada uno Y cada una De ustedes Y aparte de eso Siempre añado Un alimento Más allá De nosotros Y nosotras O sea yo Gracias a Dios Pude ir también Muy temprano En los años 90 A Europa Y ahí Confrontar Mi música Con artistas De los cuales Yo bebí Que fueron Mi fuente Que yo admiraba Y por ejemplo Yo admiro mucho A Nina Simone Y desde que llegué A París Después de qué sé yo Cuántos años Nina Simone En París Yo fui A ver a Nina Pero no solamente La fui a ver Sino Que me llevaron Para que conociera a Nina Y me presentaron a Nina Nos hicieron un almuerzo Conversé con ella Decían que yo era la Nina En español Que había llegado A Francia En ese momento Los franceses Y tuve esa oportunidad De confrontar Lo que yo era Porque si yo no hubiera Hecho eso Quizás No sé qué hubiese sido De mí en Santo Domingo Realmente Yo todavía fui Muy rechazada O sea yo era vista Como una loca Como alguien Fuera del molde Realmente Como era Incomprendida Luis Díaz había hecho Un trabajo Pero Luis también Fue un incomprendido Murió siendo incomprendido Luis Díaz Entonces yo mujer Luis por lo menos Tenía las agallas De decir Yo soy el mejor Y donde quiera que iba Luis decía Yo soy el mejor Y a Luis le preguntaron ¿Qué tú crees De Omega El fuerte? Y él dijo ¿Fuerte de qué? El fuerte soy yo O sea Luis siempre Como hombre Tuvo esa Esa proyección Yo como mujer Que creo en otras cosas No creo en imponer Quiero que la gente Me conozca Y que me quiera Por mí misma No me quiero imponer A nada Sino que quiero que haya Esa evolución Y acompañar Esa evolución Con mi gente Y que vengan conmigo Y que las cosas lleguen Porque la gente La siente ¿No? Porque se la impusieron Entonces Ir allá A confrontar Mi música Para mí fue muy importante Porque entonces Allá sí yo tuve Reconocimiento Si no No hubiera Cantado En los escenarios Que yo canté ¿Y cómo se siente una Cuando llega allí A un escenario En Francia En España Y a la gente Le encanta Lo que tú estás presentando ¿Cuál es la sensación? Bueno Yo me dije Bueno Yo no estoy tan perdida Ni soy tan loca Te reafirma Me reafirma totalmente Y entonces Empujo más Y voy para allá Y ahora sí Es verdad Que nadie me pare Entonces cuando estoy En Francia Estoy como una gran estrella Como una Como una gran Una gran cantante Y cuando llego A Santo Domingo La sala Vamos a suponer Que si mis salas Están así En París Cuando llego a Santo Domingo Tengo que volar así Y aprender A volar así Pero nada La humildad Es un don Que Dios me ha dado Y que agradezco Y que tengo muy presente Y eso me ayuda A que cuando Vengo aquí Y tengo el reconocimiento De todos y todas ustedes Si llego allá Y no lo tengo Pues yo esperaré A que la gente Valore lo que yo hago Muchas gracias Gracias a Xiomara Entonces ahora Viene el plato fuerte Y el postre Todo junto Xiomara Fortuna En concierto Un gran aplauso Y el postre Y el postre ¡Gracias! 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 Estamos conociendo ahora pero como ustedes van a ver nuestra música le llega le llega bien y a mí me llega su bajo también Rápidamente hemos hecho hemos hecho este montaje de estos temas que vamos a compartir ¡Dame un ching! 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 Soñar que te puedo amar contigo hasta que amanezca Bailar, bailar y bailar Dame un chin de tu corazón, un chin chin Todo lo que quiero es un chin de tu corazón, todo lo que quiero es Dame un chin de tu corazón, un chin chin Todo lo que quiero es un chin de tu corazón, todo lo que quiero es Vencer contigo la noche, sacar lo que quiero y más Ser libre como una viola, bailar, bailar y bailar Quemarme cual mariposa ante el brillo de tus ojos Contigo hasta que amanezca Bailar, bailar y bailar Todo lo que quiero es 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 Que te acerques un poquito, un poquito, nada más Todo lo que quiero es Para que reines conmigo en compás de mi compás Todo lo que quiero es Venerme con tu cintura, cadera y tal de hacer rí Todo lo que quiero es Que la noche no termine, no termine nunca más Todo lo que quiero es Que te acerques un poquito, un poquito, nada más Todo lo que quiero es 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 Un chinchín ¿Qué no es? Dame un chinchín de tu corazón Un chinchín Todo lo que quiero es un chinchín de tu corazón Todo lo que quiero es Vencer conmigo la noche Sacar lo que quiero y más Ser libre como avionar Bailar, bailar y bailar Un poquito de tu aliento Soñar que te puedo amar Contigo hasta que amanezca Bailar, bailar y bailar Dame un chinchín de tu corazón Un chinchín Todo lo que quiero es un chinchín de tu corazón Todo lo que quiero es Dame un chinchín de tu corazón Un chinchín Todo lo que quiero es un chinchín de tu corazón Todo lo que quiero es Dame un chinchín de tu corazón Un chinchín Todo lo que quiero es un chinchín de tu corazón Todo lo que quiero es Bueno, lamentamos mucho que no tenemos la percusión Que hace la diferencia O sea, para que pudieran apreciar La fusión Con nuestro ritmo Pero ya venimos muy pronto Con la banda completa Vamos a estar aquí En mayo Diecinueve Y en el diecisiete también ¿Dónde vamos a estar el diecisiete? Sub Rosa Lo buscan en internet y aparece ahí mismo Vamos a estar en Sub Rosa Y en septiembre vamos a estar en este mismo escenario Haciendo el recinto ¿Eh? El veintisiete de septiembre Grábenlo Para la Feria del Libro Vamos a cerrar la Feria del Libro ¡Suscríbete al canal! Ay, te quiero de noche, te quiero de día y yo te quiero de noche Cuando no te veo y vida se me van los cloches Cuando no te veo se me van los cloches Antes me vi con los palas, ayer me vi con tu tía Antes me vi con los palas, ayer me vi con tu tía Cuando no te veo y vida se me van los cloches Cuando no te veo y vida se me van los cloches Te tengo entre ceja y ceja Te tengo entre ceja y ceja Te tengo entre ceja y ceja Ay, cariño de mi vida Ay, cariño de mi vida Bella en la mañana y no atardecer Mágica la noche pero con usted Leña de mi fuego Canto de café No me hagas más cielo Ay, cariño de mi vida Ay, cariño de mi vida Ando de esquina en esquina Tras el rastro de tu olor Cuando no te veo y vida se me aprieta el corazón Y me muero de rabia Me estallan las penas No puedo borrarte Me arropa la pena Y me muero de rabia Me estallan las penas No puedo borrarte Me arropa la pena Te tengo entre ceja y ceja Te tengo Te tengo Entre ceja y ceja Te tengo Y me muero de rabia Y me muero de rabia Ay cariño de mi vida, ay cariño de mi vida, ando de esquina en esquina tras el rastro de tu olor, cuando no te veo mi vida, se me apriete el corazón, y me muero de rabia, me estallan las penas, no puedo borrarte, me arropan las penas, te tengo, te tengo, te tengo entre ceja y ceja, te tengo, te tengo entre ceja y ceja, te tengo, te tengo. la música tradicional dominicana, sino que como yo duré un tiempo, incursioné en el jazz, y el jazz realmente es la música de los músicos, es una realidad, no soy ajena a ese género que ha dado tantas glorias maravillosas y que nos hace, nos inspira realmente por su visión de cómo combinar una armonía con una música, la libertad que nos permite para pasar de un ritmo a otro, en fin, por muchísimas cosas. Esta pieza que vamos a hacer, son de las cosas que hacemos de la inglesa. La libertad La libertad Casi estoy llegando, hacia donde voy, que el tiempo se va, dicen los demás, El tiempo se queda, soy yo quien se va. La libertad No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Arriba No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tu casa será tu casa La calle será tu casa Tu marido No, 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 no Tu marido Tu marido Tu marido Tu marido Tu marido La calle La calle Tu marido Tu marido Tu marido Tu marido Tu marido Tu marido Estoy enamorado Estoy enamorado Tu marido Definitely Estoy enamorada. Ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí, la que me gusta, ella está ahí. Ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí. Música 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 Buenas noches, muchísimas gracias, te esperamos en la próxima estación. Música 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 Chofé, monta esa jeva, chofé, chofé, monta esa vieja, chofé, chofé, monta la negra, chofé, vamos a llevar a la gente, vamos a llevar a la gente, vamos a llevar a esa vieja, vamos a llevar a esa negra, vamos a llevar a la jeva, chofé, vamos a llevar a la jeva. Vamos a llevar esa jeva, para la discoteca, vamos a llevar esa jeva, para la discoteca, para la discoteca, viene, para la discoteca, para la discoteca, para la discoteca, buenas noches y muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.